El acuerdo tácito entre ambos progenitores acerca de cómo educar al menor, cuáles son los límites, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, a qué horas, cuándo y cómo. Está el ejemplo típico, yo me tengo que ir a dormir a las 10, a la hora que en cada casa esté estimado. Pero luego resulta que llega noche vieja y excepcionalmente esa hora se va. A lo mismo yo me quedo dormido en el sofá a las 10 también, pero el caso es que ahí eso se considera como excepcional a la regla. Claro, eso se tendría que quedar exclusivamente ahí, en esas cuatro excepciones, noche vieja, cumpleaños, visita de no sé quién, vacaciones. El resto del año sí tendría que recurrir a una normalización y entonces todos los días me levanto a las 8 y todos los días me acuesto a las 10. Esto sería extrapolable a todas las circunstancias. El aseo, alimentación, tareas extraescolares, actividades de tiempo libre, parques, videojuegos, etc. Sería ideal que estuviese muy normalizado y que ambos progenitores estuvieran al corriente de ello. Y si me lo ponen, por si acaso tengo alguna duda, me queda alguna duda, me lo ponen en la puerta del frigorífico, pues mejor. Claro, en la puerta del frigorífico no puede aparecer instrucciones como para un adulto, sino que tendría que ser más gráficas, más ilustradas, para que me resultara mucho más sencillo adquirirlo y saber que ahora no toca, que no se puede comer en la cama, no se puede jugar en la mesa. O sea, que hay determinados contextos que están ubicados y que tienen sus cuatro conductas reguladas. No hay posibilidad de hacer otra cosa.